Bueno, buenas tardes, para mí es un profesor de abismo de Inglaterra, que lo voy a conocer, yo que soy de su capacidad intelectual, también que es una sorpresa lúcida, y que política es una tesis internacional, he visto varios de los videos, porque es el cura del internet, y creo que es el profesor de lo que es un privilegio, y lo va a conocer. Yo le agradezco mucho sus palabras, muy generosas por cierto. No voy a traer, no voy a traer, no voy a traer, quizás son muy molestos, al contrario. Yo le quisiera después hacer un par de preguntas, antes le quisiera mencionar algo de mi situación legal. Yo tomé conocimiento, por ejemplo, en el 2011, de que se me estaba incluyendo una causa por estos delitos de desahumanidad. Tenía dos opciones en ese momento, y a varios abogados, tenía dos opciones, jugarme o a su frente. Yo no tenía por qué jugarme, defendí principios éticos, y esperé la detención que se produjo en fines de 2014, fines de noviembre. Colaboré al máximo con la justicia, y la reciprocidad de ella es que recién pude ver al juez, al secretario y a un fiscal, a los cuatro meses y diez días de haber estado detenido, y me habían tomado declaración invagatoria, a los dieciocho días de estar detenido, y a los veintidós días de estar detenido, una empleada contratada por los secretarios de derechos humanos. Es decir, todo totalmente ilegal, ¿no es cierto? Eso me hace pensar que hay instalado una metodología de manual en la justicia, y esta sería mi primera pregunta a usted. ¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad? Y yo viendo ahora, acá en el penal, a gente de otras fuerzas que han pasado exactamente por los mismos, el mismo accionar por parte de la justicia, me da la idea de que esto está muy establecido, y se obra así arbitrariamente, en forma impoble. Bien, permítame hacer una breve explicación de lo que usted me plantea. Por eso, por eso, por eso, por eso. Cuando aparece el decreto 158 barro 83, yo estaba destinado en el Estado Mayor Conjunto, el jefe del Estado Mayor era el Tejente General Fernández Tocco. Hablé con él, y le dije, que desde mi concepto, este decreto llevaba en sí mismo un gravísimo error, porque hacía judiciable a un hecho sociopolítico. era una barbaridad conceptual. El Tejente General me gritó para que los dos conversáramos con el ministro de Defensa, que era el señor Borràs. Cuando se lo explicaba, le aclaro que el señor Borràs tenía una gran gravitación en el gobierno, era prácticamente el jefe de Renovación y Cambios. me dijo, para esta barbaridad que nos trajo el doctor Nino, hay que ponerle un punto final. Fíjese, estoy hablándole del mes de junio del año 84. De ahí suje la clase. Y surgió ahí, de boca del ministro de Defensa, el término punto final. Se dio cuenta que habían entrado en una trampilla. Pero, a los pocos meses, tres meses después, el ministro Borràs falleció. Quedó a cargo de este tema el jefe de la Secretaría de Intringencia, el doctor Facundo Suárez. Le expliqué detalladamente lo mismo que le había dicho el ministro y al poco tiempo me invitó a almorzar el doctor Suárez y me dice, va a ser muy duro llevar esto adelante porque la coordinadora radical se opone a él a cualquier cambio. Le adelanto que la coordinadora era el entrismo de la ERP en el partido radical. Y en ese momento ya trabajaban juntos en el Congreso con la castigadora. La castigadora era el entrismo de Montonero en el peronero. Los dos juntos lograron que a pesar de que ya estaba escrita la ley de puntos binarios se detuviera en el tiempo. Se paralizara. Y de ese modo llegó Semana Santa en el año 87. Fíjese usted cómo pasaron tres años y esa ley de punto final que estaba preparada no podía salir. En la grave crisis de Semana Santa el presidente Alconcín dio su palabra de honor de que esto terminaba. Y que en 15 días él sacaba la ley de defensa. Lo hizo ante el obispo Medina que era el castellán castrense y el teniente Conor Vilamelo que representaba al teniente Conor Rico. Bueno, pasado el tiempo vino la ley de amnistía en la época de Meren. Pero luego gana las elecciones la alianza con el presidente de la Rúa. Al presidente de la Rúa lo traicionan los centristos. Está solamente dos años en el poder. Una sucesión de presidentes que duraban pocos días llega el doctor Duarte y con el doctor Alfonsín producen un hecho bastante extraño. pero nos traen al gobierno a los cristianos. Ahí lo espera Horacio Berlista quizás y le dice entraste al poder con el 22% de los votos para tener realmente poder y el apoyo de la clase media transformada por la acción de los medios en progresistas abrazarse con las madres de Plaza de Marcos. Y este hombre que venía del extremo sur que nunca se vio interesado por los derechos humanos va a abrazarse con las madres de Plaza de Marcos. Y ahí entonces se recupera anulando por propuesta de la doctora Carrió el punto final y la obediencia de Lidia. Y nuevamente las leyes empezando desde el punto de vista jurídico no se anulan de su droga acá en este caso se han anulado. Es decir que perdieron vigencia porque a usted lo subordinaron a las Fuerzas Armadas para llevar adelante operaciones militares de alquilamiento contra un invasor que utilizaba a un grupo social resentido y eterno para llevar adelante una revolución. Eso es lo que ocurrió. Para retener el proceso revolucionario en los días que corren en toda Iberoamérica está funcionando desde hace 30 años el pueblo de San Pablo que reúne en él a los estalinistas y a los sociodemócratas y conducen a través de directivas lo que los estados deben realizar en esta etapa donde ya no existe la Unión Soviética donde Cuba por su misma no tiene poder y se valiaron se validaron apoyaron en el petrodólar cuando el barril tenía un costo alto 150 dólares de los venezolanos cuando el barril bajó y murió Chávez tomaron el narcodólar como base de expansión están en problemas en casi toda Iberoamérica están en problemas en toda Iberoamérica pero aún así tratan de conservar el enorme avance que hicieron y en la Argentina los prisioneros de guerra que tomaron a través el decreto que vino desde Oxford en manos de los cósmicos operado luego por el señor Rodríguez con el CELS trae como consecuencia de que en este momento haya casi 300 muertos en prisión y 1300 también en prisión con la pantomima de que estamos haciendo juicios en la justicia penal federal que no tienen indudablemente contenidos curioso que usted mencionara lo del CELS porque bueno se van encontrando ciertas discrepancias entre listados de gente desaparecida de la manera que sucedió y y el número ¿verdad? y en el CELS a punto tal en la costa negra sur se ha hecho un cenotafio de los muertos por parte de quienes eran los agresores han llegado a 5.800 entonces hay gente que le pregunta a quien hizo el cenotafio hay lugar para 30.000 porque dijeron que eran 30.000 ¿por qué hay solamente 5.800? nadie contesta ahora ¿cuánto le ha costado esto al país? más de 4.000 millones de dólares aunque se ha resarcido a la familia pero resulta que ahora aparecen vivos los desaparecidos es más hay algunos que son jueces y eran desaparecidos entonces repito acá tenemos una enorme falacia una enorme falterad que es muy difícil de destruir porque se ha creado una vaca sagrada la política de derechos humanos quiere decir que nuestros ancianos porque son todos hombres de mi edad los que están en las cárteres están pagando un precio que exige la venganza de los derrotados en combate que a través del decreto 158 trastocaron la derrota en combate en victoria estratégica y política a punto tal de que hoy tenemos un ministro de economía que se dice marquista y tenemos un agrupamiento político que está en el gobierno de la cámpora que toma el nombre del presidente que fue expulsado por el jefe de movimiento a los pocos días de este cargo justamente por haber denado el gobierno de marquista entonces esto es lo que está ocurriendo tenemos rehenes en las cárteres por razones políticas no tienen nada que ver esto con la realidad histórica y si hay alguna responsabilidad en el atropello de los derechos humanos busquémoslo en los políticos que abrieron operaciones en forma equívoca en forma errónea porque no le dieron a las tropas el sustento legal ético político para operar si eso lo hubiesen dado se llama DENAC la directiva estratégica nacional hubiese bajado a niveles operativos y tácticos como procedimientos tácticos de empleo de la fuerza eso no se dio ahora hay una marcha atrás general hay marcha atrás es decir hay una luz al final del túnel para esto mire si la Argentina no llega a una pacificación nacional la Argentina no tiene futuro y yo espero que los políticos que están en la carrera del poder se den cuenta de ello ahora se ha logrado en Sudáfrica mayormente se ha logrado en Alemania han sido digamos situaciones peores que en la Argentina sí señor pero acá hay un problema esto se conduce desde el exterior mientras la revolución que afecta a Iberoamérica no sea extendida internacionalmente este problema va a ser muy difícil de resolución interna solamente aquí el líder político que hable de esto como yo lo estoy haciendo en este momento no tiene votos porque la sociedad está convencida de lo contrario a lo que le estoy diciendo correcto estamos generando hay un plan de comunicación social para convencer a la sociedad que aquí hubo un genocidio por parte de los locos de mi pueblo ¿hay alguna pregunta para el general específicamente? ¿está escuchando? sí la verdad que lo que está ocurriendo yo no siento tanta propiedad es realmente terrible yo siempre me he movido por visitos éticos y eso no vale nada ante una justicia que no no termina en comentar delito que detiene al barrer que detiene a gente que no por ejemplo en el caso de mi policía acá hay un hombre que la década del 70 era tirante hacía el trabajo de limpieza en una dependencia y lo pone como en una estadística como genocida en el caso mío yo no voy a entrar ahora en detalles pero yo no tuve ningún tipo de participación en la cosa y me ponen en un destino del cual yo nunca presté servicio luego de 5 meses me cambian y me ponen en otro destino donde tampoco nunca presté servicio por más que lo demuestre que lo documenten ellos mantienen un relato y se tienen en cuenta las diferencias oficiales que hacen como como elemento de prueba mi pregunta es en todo proceso hay un punto de inflexión o sea no en donde la cosa ya es irreparable o puede cambiar de rumbo nosotros hemos pasado ese punto de inflexión estamos muy próximos por ejemplo con las elecciones de que pueda haber un cambio o ya esto es irreversible quiero lanzarle a generar la sinceridad de sus definiciones y bueno y espero poder hablar con él realmente la semana que viene y darle algún otro dato alguna otra información de la experiencia que estamos viviendo que bueno que uno lamentablemente no quisiera vivir desde ya vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la claridad y el realismo de sus conceptos yo sin tener y mínimamente los conocimientos de él me doy cuenta que efectivamente tiene inmortalmente la razón muchas gracias a ambos entonces y nos estamos comunicando la próxima semana buenos días hasta la semana que viene y va a ser un placer un saludo a todo el equipo hoy en Orlando quiero decirte y espero que José lo está escuchando que es admirable el cumplimiento suyo como hijo de ese hombre que está en prisión yo se lo agradezco como padre y abuelo es lo menos que puedo hacer es lo menos que puedo hacer por esta persona muchísimas gracias por su palabra hasta luego